de concierto ha vuelto a los escenarios el rey de todos los repartidos un escenario donde esto es miramar guau el público lo miraba como diciendo pero y quién es esta persona que está aquí no vi al público que se paró a bailar no vi al público que choco nadie sacó el celular vi todo muy muy serio vez para lo mejor que vi en el vídeo son la gente de seguridad que es juan y la gente de de la agencia de seguridad saludos saludo para ustedes también chicos y para ello también que está ahí de esta valle yo hay pero es que ellos invisibles y ellos saben que el público que está en este evento no está ahí por chocolate porque yo no veo un entusiasmo yo no veo mira oye juan mira ayer mira mira vida vida y ellos eso no venía con la cabeza baja y ellos hay padre no esto es como para que no lo identifiquen para no atacar al artista verdad con la cabeza abajo a mí lo que me mata es el público ponme el público las reacciones del público para caballero es como que la gente está esperando le llegue la hora de la completa es así mira a ver quién viene a este muchacho como se llama él no hay un hoy es la primera presentación creo que puede salir de la cárcel es para que la gente todos estén corriendo el tema y todos cantando y todos alabando al rey de todo realmente no veo eso yo en la reacción del público no ahí hay alguien que lo aplaude o algo al hombre que ha sido contigo mi hermana ay pero yo con nada que vas a tener que vas a tener que tirarte tu escándalo vas a tenerte que tirar mira ya sé lo que puedes hacer chocolate tirarte